Oven, oven, bendito Emanuel De la maldad rescata a Israel Quien llora en triste desolación Y espera ansioso su liberación Cantar, cantar, cuando es Fernando Emanuel Vendrá aquí muy pronto Israel Oven, oven, bendito Emanuel Oven, oven, bendito Emanuel De nuevo a este mundo a reinar Destruye para siempre el mar Y reina aquí en gloria de elección Cantar, cantar, cuando es Fernando Emanuel Vendrá aquí muy pronto Israel Cantar, 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 cuando es Fernando Emanuel Vendrá aquí muy pronto Israel Cantar, 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 cantar ¡Gracias!